un libro es una herida usted ha escrito un libro debe hurgar en las heridas provocarlas incluso un libro debe ser un peligro en qué sentido son peligrosos sus libros bueno mire usted me han dicho muchas veces que lo que yo escribo en mis libros no debe decirse cuando saqué el precis el crítico de le monde me mandó una carta de reconvención usted no se da cuenta ese libro podría caer en manos de jóvenes eso es absurdo para qué van a servir los libros para aprender eso no tiene ningún interés para eso no hay más que ir a clase no yo creo que un libro debe ser realmente una herida debe trastornar la vida del lector de un modo u otro mi idea al escribir un libro es despertar a alguien azotarle